Buenas tardes hermanos, feliz sábado. Amén. Me siento, verdad, agradecido con Dios por mirarlos a cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos, verdad, de estar aquí. Sin embargo, verdad, nuestra recomendación es, hermanos, que tomen todas las precauciones. O sea, esta enfermedad no es nada fácil. Es algo, verdad, complicado, por lo cual, verdad, a su servidor le gusta siempre andar con corbatita, verdad. Pero la recomendación hoy en día es que no traigamos ni corbata. Usted sabe que porque la corbata la agarra, se la traba y la cuelga. O sea que usted sabe que la corbata, verdad, no la va a echar a lavar todos los días porque se le deteriora, verdad. Y por lo cual, verdad, estamos tomando todas las recomendaciones, verdad, que nos están diciendo, verdad. Claro que si estamos en las manos de nuestro Dios, verdad, Él nos va a amparar. Pero quiero tocar un punto, hermanos, y realmente es un punto muy conmovedor y a la vez triste. Pero yo he estado pensando, hermanos, en la situación que hemos estado viviendo. Y me acordé ahorita de la hermanita Sandra también, que apenas acaba de perder un hermanito, verdad. No fue por la pandemia, verdad, pero fue por otras circunstancias. Y ahorita... Quiero tomar el micrófono, hermanos. ¿Ahí está mejor? Ok. Este... Ahorita que veníamos con David pasando aquí en el hospital, iba pasando un funeral. Y le digo, bueno, parece que el tema que quiere, verdad, que Dios realmente tomemos, verdad, es este, verdad. Pero un tema muy, muy bonito, hermanos. ¿Por qué lo digo muy bonito? Porque si ustedes estudian lo que dice San Juan 11, del 1 en adelante, no vamos a estudiar todos los versos, verdad. Sin embargo, dice que Jesús amaba a una familia. Entre ellos estaba Marta, María y Lázaro. Y este... Dice la palabra de nuestro Dios, verdad, que Él los amaba tanto, verdad, que pues realmente, verdad, Él... Y dice que María fue la mujer que ungió a nuestro Señor Jesucristo, verdad, cuando Él iba a ser entregado ya, verdad, a la muerte. Y por eso dice que esta mujer derramó, verdad, un perfume costoso, verdad, a vista de los seres humanos, pero era ya para prepararlo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes estudian lo que es San Juan del 11, todo el capítulo, ustedes se van a dar cuenta que no tan solo ocurrieron grandes milagros ahí que hizo nuestro Señor Jesucristo, sino que también de allí se profetizó en ese capítulo que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino por todos nosotros que somos los gentiles. Así que, hermanos, estoy contento de mirarlos, verdad, los que no han podido venir, los que se decidieron quedarse en casa, lo han hecho bien, verdad, pero nuestra recomendación es solamente, verdad, es de que estudien la palabra de nuestro Dios. Entonces, quizás tú estés por ahí, verdad, viendo por internet, verdad, este tema, verdad, este mensaje, y por lo cual, verdad, esperamos que te sea de bendición. Hemos oído, verdad, que a nuestra hermanita Yolanda Castrejón, un hermano se le ha muerto por esta pandemia, por esta enfermedad. Y, pues, tenemos también, verdad, allí en nuestro medio, verdad, este, un familiar, no sé si ustedes lo conozcan, se llama Efraín, verdad, su hermana, verdad, su esposa. La hallaron, verdad, positiva, trabaja en la planta, y por lo cual, verdad, por eso les recomendamos, verdad, que haya, tengan mucha, mucha, mucha precaución. Este, su servidor, verdad, este, está de vacaciones. Esta semana no hemos acudido a la planta, verdad, este, dijeron que se estaban haciendo el test, y le dije, pues, lamentablemente no estuviera yo allí, verdad, para, yo quiero, verdad. Nosotros como líderes, hermanos, queremos saber en qué condiciones estamos, ¿me entiendes?, para no afectar a los demás. Si hubiera salido positivo, su servidor tal vez no estaría aquí. O sea, pero lamentablemente, verdad, no estuve allí en ese, en ese examen, y, pues, nos quedan otras semanas de vacaciones, ¿verdad?, y por lo cual, verdad, nos sentimos contentos de estar con la familia. Pero quiero leerles un texto muy bonito, y, y seguir la palabra de nuestro Dios, no sé qué tiempo, este, nos tomaremos, ¿verdad?, en este tema. Dice, y estaba en el 11-1, dice, y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue, dice, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Y enviaron, pues, a la, a las, enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, al, el que amas, está enfermo. El 4, dice, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que, verdad, era, era, era algo que, que Dios había hecho, ¿verdad?, con el propósito para que nuestro Señor Jesucristo fuera glorificado. Y para que, dice, que, si ustedes siguen leyendo, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, este, resucitó a este Lázaro, dice que creyó mucha gente, mucha, mucha gente, y se convirtieron, ¿verdad?, sin embargo, de allí le vino el problema para que lo sentenciaran a muerte, a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo no quiero hablarte, ¿verdad?, de la muerte, de, de, de lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, sino quiero hablarte de la resurrección y la vida para todos los cristianos que creemos en Jesús. Y por eso, ¿verdad?, tomé el texto que dijo, dice, ¿verdad?, en, en, perdón, en San Juan 11, 25 y 26. Escúchenlo bien, atentamente, lo que dice. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Dice el 26, hermanos, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto?, le preguntó a Marta, ¿verdad?, y Marta le contestó, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero vamos a ver ciertos puntos, hermanos, muy, muy interesantes. Entonces, cuando nosotros estamos angustiados, hermanos, nosotros podemos decir que creemos en Dios, que creemos en todos los beneficios que Él nos ha otorgado. Sin embargo, cuando nosotros estamos en ciertas circunstancias, este, se nos olvida, hermanos, las promesas. Y por eso mi deseo, hermanos, es de que no es que usted se sienta triste, sino yo lo que quiero es enfatizar, que usted se sienta, si usted es cristiano, si usted está siguiendo los caminos de Dios. Quiero enfatizar y quiero darle una esperanza, y que lo que dice el 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Esto lo dijo quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así que, nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, si ustedes se acordarán, lo que es el texto, lo que es el libro, hermanos, el otro día estaba yo oyendo un tema de un siervo de Dios, ¿verdad?, del Pastor Bullón, que dice que si usted estudia el Evangelio según lo que es San Juan, dice que usted nunca va a querer separarse del amor de Jesús. Porque al sitio, ¿verdad?, donde dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, es la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y dice que nosotros, si andamos con Jesús, nunca vamos a, no vamos a decir que no vamos a tener problemas, ¿verdad? Nosotros viviendo, llegando a este mundo, como seres humanos, siempre va a haber problemas. Especialmente hoy en día, hermanos, hemos escuchado, ¿verdad?, que muchos, el Pastor estaba mencionando que él en una iglesia de Nueva York que tenía un anciano, ¿verdad?, sus piezas, ¿verdad?, que tenía allí, no recuerdo si una hermanita también, y que lamentablemente, ¿verdad?, pero solamente Dios sabe, ¿verdad?, por qué hace las cosas, ellos han muerto por esta razón, por esta enfermedad. Por eso les digo, ¿verdad?, hay que tomar todas nuestras precauciones, a nosotros nos están diciendo, ¿verdad?, estamos tocaditos por ciertas enfermedades, que nosotros los que tenemos estamos azucarados, estamos más propensos, ¿verdad?, a que si nos da esta enfermedad, ¿verdad?, haya más consecuencias, y por lo cual las recomendaciones, ¿verdad?, son para todos. Especialmente, yo he visto, ¿verdad?, aquí a tus jóvenes, lo que veo, a la hermanita, ¿verdad?, y a Dolfito y al niño, pero dice que esto, hermanos, es para que usted se proteja, por decir, si yo trajera, ¿verdad?, el virus, usted trae la máscara, es para protección propia, así que, ¿verdad?, este, por eso, ¿verdad?, se nos dicen, ¿verdad?, yo me siento que, fíjense, hermanos, yo, esta mascarilla, la que trae Dianita, el hermano Dolfo, la he usado por mucho tiempo, pero ¿para qué?, para evitar un poco el cloro, ¿verdad?, que usaba antes. Hoy en día, ¿verdad?, en mi trabajo, tengo que subirme, cuando un pollo no cae al tanque, tengo que subirme, y al subirme en las escaleras hay mucho químico que usted siente que le pica, ¿verdad?, y este, yo lo he usado, este, durante mucho tiempo, durante mi trabajo en la planta, y más a hoy en día, hermanos. Pero aún así, no, no me siento feliz, ¿verdad?, hasta el otro día hice reír a un amigo, le digo, desde que empezó el problema, no me he quitado la barba, ¿para qué me voy a estar bien?, pero sin embargo, ¿verdad?, este, las recomendaciones, hermanos, es de que usted tome todas las precauciones. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, este, en adelante, ¿verdad?, veamos lo que les estaba yo diciendo, veamos lo que dice del, el verso 11, acerca de esta familia, hermanos. Dice, dicho esto, dijo, dicho esto, les dijo, después de nuestro, después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, ¿verdad?, Lázaro había perdido la vida. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, creáis más, vamos a él. Y miramos, ¿verdad?, que aparentemente, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, cuando supo la noticia de que Lázaro había, estaba enfermo, ¿verdad?, dice que él se quedó unos días, ¿verdad?, ahí donde estaba. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sabe todo, ¿verdad?, el tiempo que está pasando, qué es lo que, qué es lo que te pasa a ti, qué es lo que me pasa a mí. Él siente tu dolor, y ustedes se van a dar cuenta, cómo es que nuestro Señor Jesucristo siente el dolor por todos aquellos que realmente siguen sus caminos. Y veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Es un texto que traemos en mente, hermanos, que dice, donde Jesús dice, que nuestro Señor Jesucristo lloró. Dice, El 35, hermanos. Quiero analizar un poquito, hermanos, que analicemos, y preguntémonos, ¿por qué Jesús lloró, si sabía que Lázaro iba a resucitar? Analicemos un poquito, hermanos. Jesús lloró, yo pienso, ¿verdad?, he oído comentarios, que Jesús lloró por todos aquellos seres queridos por los cuales usted llora. Y especialmente dice que Jesús llora también por aquellos que no quieren seguir sus caminos. Y por esa razón dice que Jesús lloró, ¿verdad?, se conmovió de ver tanta gente que seguían a Marta para consolarle, pero que ellos realmente no podían hacer nada. Solamente era consolarla. Sin embargo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo se conmovió, dice la palabra de nuestro Dios, al ver llorar a sus amigos, ¿verdad?, donde era Marta y María. Y dice que al ver, ¿verdad?, que esta familia lloraba, también Jesús se conmovió. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se conmueve cuando hay un ser querido. Y yo recordando el himno, hermanos, que cantamos, ¿verdad?, me recordé allá al pasado, cuando nosotros, ¿verdad?, fuimos a sepultar a nuestra mamá. Y yo quería, hermanos, lamentablemente, por eso les digo que muchas veces se nos olvida lo que... Yo ya sabía que mi mamá ya había muerto, pero no llevé himnario, hermanos. Y yo quería que todos escucharan ese canto. Y supuestamente, ¿verdad?, mi madre era el canto que más le gustaba allá en sus últimos días, para que, ¿verdad?, ella estaba, ¿verdad?, este... Podríamos decir, este... Ya... Con el fin, ¿verdad?, que sabía que a ella le faltaban pocos días. Nosotros tuvimos, ¿verdad?, el privilegio de estar con ella y nos decía, ah, hijos, yo no sé para qué mandan ya, para que me sigan poniendo oxígeno. ¿Para qué quiero esta vida así? Sin embargo, ¿verdad?, nosotros nos acordamos de nuestros seres queridos. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo quería que todos escucharan estos cantos que cantaba la iglesia. Lamentablemente, su servidor se le olvidó el ignario y el pastor que llegó, llegó un poquito tarde, ¿verdad? Y los cantos, ¿verdad?, se hicieron muy, muy poquitos y por lo cual, ¿verdad?, el tiempo pasó y pues se llega la hora de ir al entierro y dice que de enterrar a nuestros seres queridos. Y es lo más que nos duele, hermanos, cuando dejamos a un ser querido allí en la tumba. Yo vi ahorita, ¿verdad?, cuando murió mi cuñado, lo sepultaron, pero nadie se quería ir de allí. Porque es el momento más difícil de que usted, cuando deja a un ser querido en la tumba, no quiere separarse. Porque usted sabe que fueron los últimos momentos que le miró el rostro, miró aquel cadáver, ¿verdad?, ya sin vida, pero que ya son los últimos momentos de mirarlo y usted no quiere separarse. Y a eso nuestro Señor Jesucristo le duele. Sin embargo, veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y veamos cómo es que les digo que muchas veces se nos olvidan las grandes promesas que nuestro Dios nos ha hecho. Veamos qué es lo que les dice en el 39 del capítulo 11, hermanos, dijo Jesús, quita la piedra. Y Marta le dijo, dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya porque es de cuatro días. O sea que este milagro, hermanos, era tan hermoso, hermanos, y tan llamativo. Y pero a lo que quiero que vayamos, hermanos, que Marta había dicho que sí creía en Jesucristo, ¿verdad?, y que creía en que él era la resurrección y la vida. Sin embargo, cuando ella, nuestro Señor Jesucristo le dice, en el 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú puedes y que mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero. Pero nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo que ella iba a ver las grandes maravillas que iba a hacer nuestro Señor Jesús. Y dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Allí, nuevamente, ¿verdad?, le vuelve a decir, si crees en Dios, vas a ver la gloria de Dios. Sin embargo, usted, imagínense, hermanos, que si realmente Lázaro hubiera estado muerto y que no fuera a resucitar, ¿cómo estaría un cadáver, verdad? Les comento algo que pasó con mi padre. Él estuvo en una casa de concreto, ¿verdad?, y no había aire acondicionado. Nosotros cuando llegamos, llegamos en la madrugada casi, así que en la mañana hay que irlo a enterrar, porque ya era tiempo, ¿verdad?, irlo a enterrar, pero mi padre casi se iba deshaciendo ya del rostro. Ya se iba, ¿verdad?, como escurriendo, ¿verdad?, como estaba como ya su cuerpo para reventar. Así que, y tenía dos días mi padre nada más, porque, ¿verdad?, nos avisaron, y de aquí que llegaron los familiares, ¿verdad?, y todo eso. Y miramos, ¿verdad?, y decía mi sobrina, tío, creo que ya mi abuelo está ya por reventarse, porque ya huele. Ahora imagínense un hombre enterrado durante cuatro días. Me imagino que casi si no hubiera sido resucitado, ese hubiera sido, lo hubieran visto un esqueleto ya con todo, ¿verdad?, o solamente los huesos, ¿verdad? Hubieran estado, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo que era para glorificarse y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que Tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada la mano y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desactarle y dejarle ir. Lázaro, hermanos, había vuelto a la vida, a la vida que usted tiene y que tengo yo. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo que le dice a María, perdón, a Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Cuando Él habla de la resurrección, dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que es una gran esperanza para todos nuestros seres queridos. Mi madre creía en el Evangelio, ¿verdad? Y yo creo que cuando Jesús venga, mi madre va a ser levantada. Si usted está caminando, usted está en los caminos de Dios, si usted llega a ir al descanso, ya que la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, dice que la muerte es un sueño. Y por lo cual, ¿verdad?, dice que estamos descansando. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero llevarte a unos textos que nos den fortaleza. El tiempo se está yendo, hermanos, y por lo cual, ¿verdad?, quiero llevarte a los... A ver si David nos los pone allí, pero vamos a ver. Primeramente, Primera de Corintios, 15, 51 y 55. A ver si no nos tardamos mucho, porque son, ¿verdad?, varios textos, ¿verdad? Y por lo cual, vamos a ir estudiándolo. Vamos a pedirle a David, ¿verdad?, a ver si nos puede ayudar. Dice, aquí vive un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, que esto es necesario, hermanos, nuestro cuerpo, ¿verdad?, que se convierta en incorruptible. ¿Por qué es necesario que...? Sí, dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Esta es la esperanza que tenemos, hermanos. El que sigue David, a ver si podemos mirarlo también, que es lo que dice. Bueno, parece que... Pero veamos, vayamos a Primera de San Luisenses 4, 13 al 17. Dios, hermanos, quiere que nosotros, ¿verdad?, estemos completamente convencidos y seguros, ¿verdad?, en quién hemos creído. Así que miremos lo que dice así. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Por eso, ¿verdad?, que la muerte es un sueño. Cuando ustedes, si ustedes vieron el relato, vean lo que habla este, de Lázaro, dice, Lázaro duerme. Quiere decir que estamos, ¿verdad?, ¿cuántos nos gusta dormir? Pues su servidor, ¿verdad?, le encanta estar en el sofá, ¿verdad?, y dijera, mija, si me ponen ahí a estar, me duermo casi todo el día. Y dice, tampoco, hermanos, hermanos, queremos, ¿verdad?, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristizcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ojo, hermanos, los que durmieron en él. Por lo cual, les decimos esto, es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, o sea, no nos adelantaremos, ¿me entiende?, adelante, mí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de acángel, y con trompeta de Dios, desenredada del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Así que, es una bonita esperanza, ¿no creen, hermanos? No es, este, llamativo, seguir los caminos de nuestro Dios. Por eso, hermanos, yo pensé, hermanos, en estos textos, ¿verdad?, estamos viviendo momentos difíciles. No crean, como dijo mi hermano, ¿verdad?, nosotros parece que estamos en un hilo. Sentimos, ¿verdad?, que la enfermedad puede llegar en un instante, y puede, no sabemos qué consecuencias, ¿verdad?, este, nos pueda hacer esta enfermedad. Y, pensamos, hermanos, hace un año, recuerdo, hoy estuviera aquí, el año pasado yo tenía 15 días de estar operado, y, no crean, nosotros vivimos momentos difíciles, les voy a comentar un poquito acerca de lo que nos pasó, nos operaron, ¿verdad?, y resulta que nos llevaron a un lugar, ¿verdad?, donde estuvimos, la hermana Sandra estuvo allí. Sin embargo, ¿qué creen?, que el suero, donde la parte que nos habían puesto, ¿verdad?, la vejiga, la, la, esta bolsa, se tapó. Y, en, eran ya casi como las 3 de la mañana, ¿verdad?, y yo hice sufrir a mis hijos, a mi hija especialmente, a mi esposa. Y, le dije, ustedes, si ella no está viendo, ¿verdad?, por internet, les ruego que me perdonen, ¿verdad?, porque lo hice realmente sufrir. Y, yo les dije, si ustedes no me han dicho que si tengo un cáncer, ¿por qué no me lo dijeron? Porque era un dolor tan agudo, tan inmenso, ¿verdad?, y yo ya entonces le dije a mi hija, a mi esposa, este, ¿saben qué?, oren por mí, porque yo siento que ya, hasta aquí nomás. Sin embargo, ¿verdad?, este, a Dios gracias, ¿verdad?, y yo no sé por qué Dios, ¿verdad?, nos proporcionó más vida. Y, buscó la enfermera, no la encontraban, así que estuvimos sufriendo varios minutos, y ya llegamos, y no, pues que no tienes nada, pero en un momento dado, parte de la manguera donde estaba la bolsa, se abrió. O sea, como que, se abrió una parte, ¿verdad?, y se mojó la sábana. Y ya entonces nos dijo, ¿no?, dice, la, la, este, la bolsa, ¿verdad?, donde estaba, que estuviera tirando el líquido, se tapó. Y así que ella agarró una manguera, ¿verdad?, una jeringa, y no sé qué hizo, y la destapó, ¿verdad?, y por, bueno. Y ahí, realmente, ¿verdad?, este, sentimos, ¿verdad?, que habíamos vuelto a la vida, ¿verdad?, porque yo sentía que ya eran realmente momentos difíciles, y yo le reclamaba a mi esposa y a mi hija, ¿por qué no me han dicho la verdad?, si yo tengo un cáncer que me esté matando, ¿verdad?, ¿por qué no me dicen la verdad? Sin embargo, ella decía, no, papá, dice, no te estamos diciendo mentira, es la verdad, que tú no tienes cáncer. Pero yo sentía un dolor tan inmenso, hermanos, que sentía que todo se iba a reventar. Sin embargo, ¿verdad?, por la gracia de Dios, estamos aquí dándoles un testimonio, ¿verdad?, para gloria y honra de nuestro Dios. Dios no quiere la muerte, hermanos. Usted está en este mundo para vivir eternamente. Por eso es que nosotros, cuando oyemos hablar de la muerte, este, sentimos ese pánico, porque nosotros no fuimos hechos para recibir muerte. Sin embargo, ustedes saben las consecuencias, ¿verdad?, que el pecado, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Nuestros primeros padres pecaron. Por esa razón, nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Pero nuestro Dios no está, este, dispuesto a que nosotros suframos. Veamos, ya casi vamos a terminar, hermanos. Vayamos a Isaías 25, 8. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Isaías, si David lo tiene, ¿verdad?, y este, a ver si nos ayuda, 25, 8 y 9. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. A Dios no le place, hermanos, que sus hijos sufran. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros, dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvaró. Este es Jehová a quien hemos esperado, y nos gozaremos, y nos alegraremos en su salvación. ¿No estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, hermanos, dice Apocalipsis, no, no voy a tocar más textos, ¿verdad?, porque el tiempo, ¿verdad?, se nos ha ido. Sin embargo, ¿verdad?, dice que Apocalipsis, ¿verdad?, 21, dice que en adelante, del 1 en adelante habla ciertos textos que dice que Dios hará nuevas todas las cosas, y allí ya no habrá más muerte, no habrá llanto ni dolor. Y lo que habla realmente es muy hermoso, hermanos, lo que habla Isaías, que dice que Dios va a destruir la muerte. Y le estoy hablando en ciertos textos, ¿verdad?, antiguos, para que nos demos cuenta que Dios, desde el principio, Él no ha querido la muerte del ser humano. Sin embargo, ¿verdad?, consecuencias del pecado, y por esa razón, este, estamos sufriendo, ¿verdad?, lo que está pasando hoy en día. Y quiero llevarlos nuevamente al Viejo Testamento, a Oseas, Oseas 13, 14. Ya estamos por terminar, hermanitos. Oseas 13, 14. Dice la palabra de nuestro Dios, De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte. Me gusta ese texto, lo que dice, oh muerte, donde dice, yo seré tu muerte, yo seré tu destrucción. Jehová, nuestro Dios, va a destruir la muerte. Así que, hermanos, que esa sea, ¿verdad?, nuestra esperanza, ¿verdad?, que si nosotros estamos con Dios, Dios nos va a librar de la muerte. Y nos está hablando de la muerte eterna, hermanos. Porque dice que la muerte esta es un sueño, ¿verdad? Pero cuando la muerte eterna llegue al ser humano, que llegue a llegar, hermanos, eso se va a hacer para siempre. O sea, ya no habrá, ¿verdad?, momentos de que nosotros podamos decir, ¿verdad?, yo me arrepiento, ya va a ser una muerte eterna. Sin embargo, nuestro Dios dice que Él, este, nos librará de la muerte. Dice, me gusta, dice, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, que nuestro Dios está dispuesto, ¿verdad?, a darnos vida eterna. Y dice que la muerte que estamos sintiendo hoy en día, hermanos, Él la va a destruir. Y por último, hermanos, vamos a leer un texto muy hermoso. Y como les digo, yo me encanta realmente el libro del Nuevo Testamento, el que yo he leído más, es el libro de San Juan. Donde es, tengo ciertos libros, ¿verdad?, del Viejo Testamento. Me gusta leer mucho los proverbios, los salmos, ¿verdad? Pero del Nuevo Testamento, hermanos, a mí me gusta estudiar mucho, mucho el libro de Juan. Y por lo cual, ¿verdad?, quiero nuevamente llevarlos a San Juan. San Juan, cinco, veinticuatro y veinticinco. ¿Lo tenemos? Está en pantalla, dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado, de muerte a vida. El veinticinco, hermanos, dice, de cierto, de cierto os digo, viene la hora, y hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué pasará con ellos? Vivirán. Por lo cual, hermanos, nuestro deseo, ¿verdad?, y nuestras oraciones es de que nosotros siempre, siempre, ¿verdad?, tomemos en cuenta y llevar, ¿verdad?, adelante, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, pero especialmente estas promesas, hermanos. Estos temas, hermanos, duelen, es cierto que duelen, cuando al inicio, sin embargo, estos temas, hermanos, nos dan esperanza, para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, como dice la palabra de nuestro Dios, no morirá eternamente, sino que va a morir, es cierto, va a ir al descanso, ¿verdad?, pero cuando nuestro Señor Jesucristo será levantado. Como les digo, yo, mi mamá, ¿verdad?, tengo la esperanza de que ella un día se va a levantar. Y yo lo que recuerdo, hermanos, lo bonito que escuché un día de mi madre, le dije, hermana, mamá, yo a veces me siento triste, porque, no sé, a veces yo no oro, no caigo de rodillas. Dice, pero tienes a una madre que diario está orando por ti, diario estoy orando por mis hijos, y por lo cual, esa era mi esperanza. Hoy, mi esperanza, hermanos, y mi obligación es de estar orando por mis hijos, por mi familia, y también por la iglesia. Para que nuestras oraciones, ¿verdad?, que lleguen al cielo, para que usted, ¿verdad?, haga una decisión firme, de que siga los caminos de nuestro Dios. Y recuerden el texto, ya cerré la palabra de nuestro Dios, pero lo que dice el apóstol Pedro, dice que un día, aquí mismo, en San Juan, hermanos, 11, parece, no, es 6, no sé, y algo en adelante. Dice que los discípulos, ¿verdad?, empezaron, porque él dijo ciertas palabras, ¿verdad?, que muchos llegaban nada más por el alimento, ¿verdad? sin embargo, dice que cuando él dijo eso, muchos empezaron a ir, y los 12, dice, los 12, yo creo que nuestro Señor Jesucristo los miró, ¿verdad?, que también querían también irse, y les hace esta pregunta, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro, hermanos, Pedro, con el Espíritu Santo, aunque fue un hombre, ¿verdad?, este, eh, podíamos decir, un hombre que muchas veces, este, no, no hablaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pero muchas veces el Espíritu Santo lo tocó, y a veces yo digo, quisiera ser como Pedro, porque Pedro ya tiene garantizada la vida eterna, hermanos, y dijo estas palabras, Señor, ¿a quién iremos?, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, tú joven, si decidieras salirte de la iglesia, ¿a quién irás?, allá afuera no te van a ofrecer vida eterna, solamente nuestro Señor Jesucristo nos está ofreciendo la vida eterna, y por lo cual, hermanos, mi deseo y oración es de que los que estamos aquí, hermanos, los que sigan llegando a la iglesia, no se aparten de los caminos de Dios, sino que sigamos adelante, pero sobre todo, como dijo el apóstol Pablo, hermanos, oren por nosotros, porque también nosotros tenemos, este, fracasos, tenemos debilidades, y por lo cual, también sus oraciones nos ayudan para seguir adelante, esperamos, hermanos, que esta, esta reflexión, sea para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y que nosotros, no nos apartemos, nunca, de los caminos de Dios, que el Señor los bendiga. Amén. Amén.